Nos quedamos solos, como cada noche Hoy te noto triste y yo no sé por qué Tú querrás decirme que no soy el mismo Que algo ha cambiado y quieres terminar Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero y sabes muy bien Que olvidarte nunca podré Ven aquí y escúchame Yo te quiero mucho Te lo pido, oh quédate Ahora junto a mí Pero yo que ni un momento puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero y sabes muy bien Que olvidarte nunca nunca podré Pero yo que ni un momento puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero